Dios cuida de mí Predicas Que ha nacido de nuevo, que ha sido lavado en la sangre Y mucho más para alabar a Dios Radio Juvilo La voz de la esperanza En tu casa, en la oficina En tu auto, con música Perdóname y me rindo a ti Mensajes Es malo que el hombre traiga un traje hermoso De 500 dólares, elegante Y que vista bien presentable, bien hermoso No, no es malo Pero si ese traje lo hace que han despojado Como un pavo real que no cabe en las puertas de la iglesia Entonces si le es malo Ahora tu música Tiene sentido Perdido estaba yo En la oscuridad Exaltado está Coronado está Yo, Radio Sigo el nombre de Dios Transmitiendo para todo el mundo Triple W Radio Juvilo Con música que llena Una señal de impacto Desformando la humanidad Con un mensaje de salvación Y la música que te relaja Radio Juvilo presenta Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio a todo el mundo Y entonces vendrá el fin Radio Juvilo La radio En Victoria Presenta su programa Bendiciendo a la Porque el ha sido excelentemente bueno Con nosotros Durante todo este año 2018 En luchas En pruebas En aflicción En gozo En llanto En lo que sea Nosotros damos las gracias A nuestro Dios Porque el ha sido maravilloso El ha sido excelente El ha sido bueno con nosotros Y nosotros no tenemos nada que reprocharle a Dios Solamente podemos darle la gloria Podemos darle la honra Y podemos darle la alabanza Gracias a cada uno de los que ya Están por aquí Conectados Escuchando este hermosísimo programa Llevamos ya muchos días transcurridos Y muy pocos por transcurrir Pero estoy seguro que en estos días Que nos restan El Señor será exactamente Igual de bueno con nosotros Porque Él no cambia Él no muda Él dice su palabra Que Él es el mismo De ayer De hoy Y por los siglos Así que alégrate Alégrense Queridos amigos y hermanos Que ya están en sintonía Alégrense Porque el Señor es bueno Con todos nosotros Bendito sea su nombre El día de hoy Queridos amigos y hermanos Para despedir este hermoso año Quiero hablar con ustedes Algo acerca Que se encuentra en el libro De Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 20 Y vamos a ir primeramente A escuchar una bonita alabanza Que lleva por título Yo soy aquel Y después continuamos Con esta hermosísima palabra Que dice Estoy a la puerta Y llamo Toca a la puerta ¿Quién será? Pues su rostro me parece Conocido Dime hombre Que deseas Dime pronto Que has tenido Soy tu Dios Que hoy quiere hablarte No debes Jugar conmigo Soy aquel Soy aquel a quien llamas En todas tus pruebas Soy aquel a quien pides Cuando en dolor te encuentras Soy aquel que aceptaste Para toda una vida Pero solo me llamas Pero solo me llamas Cuando me necesitas Cuando me necesitas Yo soy aquel Soy aquel Soy aquel Soy aquel Ahora Claramente No puedo ver Tu rostro es aquel Hacha en la cruz Con sus ojos Con sus ojos Me miró Y mi vida Transformó Soy tu Dios Que te he comprado Con mi sangre Yo te he lavado Soy aquel a quien llamas En todas tus pruebas Soy aquel Soy aquel a quien pides Cuando en dolor te encuentras Soy aquel Que aceptaste Para toda una vida Pero solo me llamas Cuando me necesitas Soy aquel a quien pides Envuelto en tu lleno Soy aquel a quien llamas Cuando sufres tanto Soy aquel Que aceptaste Para toda una vida Pero solo me llamas Cuando me necesitas Yo soy aquel 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 Bendito sea el nombre de nuestro Dios Bien, esta hermosísima alabanza que acabamos de escuchar Nos dice, yo soy aquel, aquel que aceptaste Aquel que has escuchado todos los días Aquel que a lo mejor cuando sales a comprar al mercado Escuchas a alguna persona en la calle que va predicando el Evangelio Aquel que a lo mejor has despreciado Aquel que a lo mejor aceptaste pero te has alejado Aquel Dios que cuando estamos en sufrimiento Cuando estamos en llanto, cuando estamos en problemas En necesidades, nosotros podemos clamar a nuestro Dios Él es aquel, Él es Jesús de Nazaret Que quiere en esta hora entrar a tu corazón Y te invita a que tú puedas aceptarle también en tu corazón Que tú abras el corazón para que Él pueda morar y entrar en tu vida Bendito sea el nombre de nuestro Dios Y yo aquí hermanos y amigos El día de hoy traigo un hermoso texto Que se encuentra en el libro de Apocalipsis O libro de las Revelaciones Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis Capítulo 3, verso 20 Yo estoy a la puerta Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a Él Y cenaré con Él Y Él conmigo Dice la hermosa palabra de nuestro Dios La primera parte de este texto dice Yo estoy a la puerta y llamo El Señor dice una palabra Que Él no tarda sus promesas Como algunos la tienen por tardanza Muchas personas escucharon el Evangelio Y dijeron el Señor ya no va a venir El Señor se ha olvidado de nosotros El Señor ya no nos hará caso Pero dice aquí la palabra del Señor Yo estoy a la puerta O sea, esto quiere decir El Señor no está lejos de nosotros Él está escuchando nuestro clamor Él está pendiente Él está atento a lo que tú y yo hacemos Dice su palabra Yo estoy a la puerta y llamo Él está tocando la puerta de tu corazón Él está tocando ese lugar especial Que puede abrirse solamente para alguien especial Nosotros podemos abrir nuestro corazón Para el amor Nosotros podemos abrir nuestro corazón Para alguien especial Bendito sea el nombre de nuestro Dios Dice esta palabra Yo estoy a la puerta y llamo El Señor está tocando la puerta de tu corazón El Señor está tocando ahora mismo Ahora mismo a través de esta palabra La puerta de tu corazón Y te está diciendo Estoy a la puerta Escucha, te estoy hablando Escucha, estoy aquí cerca de ti Quiero hacer algo en tu vida Quiero hacer algo especial en tu corazón Quiero sanar las heridas que ha hecho el mundo Quiero sanar las heridas que han hecho otras personas contigo Quiero sanar esas heridas Bendito sea el nombre de nuestro Dios Por eso el Señor hace una invitación y te dice Ábreme la puerta Ábreme la puerta de tu corazón Porque si tú le abres la puerta a Jesucristo Entonces Él hará cosas magníficas en tu vida En el libro de Lucas Capítulo 19 Habla la historia acerca de un hombre muy pequeño Este hombre pequeño Abrió la puerta de su casa a Jesús de Nazaret Cuando Él le vio pasar por Jericó Él deseó poder platicar con Jesús Y Jesús conociendo la intención de Saqueo Este hombre se llamaba Saqueo Conociendo la intención de Saqueo Le habló y le dijo Es necesario que esta noche pose o descanse ahí en tu casa ¿Qué hubiese pasado si Saqueo le hubiese dicho No Señor, en mi casa no hay lugar para ti En mi casa ya está ocupado por mis familiares En mi casa no hay ningún lugar a la mesa para ti Pero Saqueo no hizo esto Saqueo lo que hizo fue Entregarle el corazón a Jesús en esa misma hora Y abrirle la puerta de su casa De una manera simbólica Como te decimos ahora Que le abras la puerta de tu corazón a Jesús de Nazaret Bendito sea el nombre de nuestro Dios Él quiere hacer cosas grandes en tu vida Saben que cuando Jesús entró en la vida de Saqueo Jesús hizo cosas enormes en la vida de Saqueo Saqueo era un hombre que se dedicaba a recaudar impuestos Pero no era un hombre leal No era un hombre honesto Saqueo era un hombre que robaba al pueblo El pueblo muy enojado con él Pero dice la palabra de Dios Que cuando Jesús pudo entrar a la casa de Saqueo Cuando Jesús pudo entrar a la vida de Saqueo Saqueo fue una persona diferente Dice la palabra del Señor Que Él dijo Si he robado Devuelvo en cuatro cantos lo que he robado Bendito sea el nombre de nuestro Dios O sea que Jesús quiere hacer cosas grandes en tu vida Por eso Él está tocando la puerta del corazón Él está tocando insistiendo diariamente A través de las personas que se acercan a ti Y te dicen acepta a Jesús en tu corazón No sé que ha pasado en tu vida a lo largo de este año Pero sabes si quieres tener un 2019 exitoso Puedes comenzar por el paso número uno Que sea creer en Jesús Aceptar a Jesús en tu corazón Como tu único y suficiente Salvador Dice su palabra Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Si alguno de los que están aquí presentes Dentro de la casa oye mi voz Y decidiera abrir la puerta Nosotros tenemos dos opciones Queridos amigos y hermanos Las dos opciones son Escuchar la voz del Maestro Pero podemos hacer caso omiso O podemos responder al llamado de Jesús Si tú estás dispuesto A responder al llamado de Jesús Entonces Jesús hará cosas enormes en tu vida Pero si tú no estás dispuesto Si tú no estás dispuesta A abrir la puerta de tu corazón a Jesús Entonces Él tristemente se marchará Buscando a alguien Él está buscando un corazón Dice su palabra Que Él busca adoradores en espíritu y en verdad Que Él está buscando gente Él está buscando personas Que le alaben, que le adoren, que le busquen Personas que cada día puedan apasionarse por Jesús Bendito sea el hombre